Una cartella Una cartella de plata Que en mi serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando Mi beso y llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi serajú Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi serajú Luna de serajú Que supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar Luna de serajú Me diste inspiración La canción que te canto Regada con llanto De mi corazón En mi vida No habrá Más cariño Que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Mi luna de plata Mi luna de plata Mi luna de serajú Luna de serajú Luna que me aluntó En mis noches de amor Hoy consuelas Hoy consuelas La pena Por una morena Que me abandonó La pena En mis noches de amor En mis noches de amor En mis noches de amor psych